Buenos días, ¿cómo están todos hoy? Hoy tenemos una invitada muy especial, es un honor tener con nosotros a la Consul General de México en Rale, Claudia Velasco Osorio, bienvenida. Muchas gracias Nora, saludos hasta Carolina del Sur y muchas gracias por abrir este espacio para acercarnos más a la comunidad mexicana y por supuesto también a la latina porque los consejos que damos es para todo mundo, entonces bien, gracias por la oportunidad. Sí, voy a leer la biografía de la Consul para que ustedes sepan un poco más de su carrera y todos los logros que ha hecho por la comunidad mexicana. Diplomática de carrera desde 1992 cuenta con una amplia experiencia en diversos rubros de la política exterior mexicana. En el ámbito multilateral destaca su desempeño en diferentes foros regionales de integración americanos, en particular en la constitución de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, así como su participación en materia de derechos humanos en el marco de la misión permanente de México ante las Naciones Unidas. En lo que hace a las relaciones bilaterales sobresale su labor de las embajadas de México en Brasil al frente del área de asuntos políticos y más recientemente en Bolivia, donde fungió como encargada de negocios, asumiendo la responsabilidad de conducir con especial eficiencia una de las relaciones bilaterales significativamente más complejas de nuestro país en una coyuntura sensible. De igual manera, cabe destacar los resultados de su labor en materia de promoción económica, comercial y de las inversiones en el Consulado General de México en Dallas, que incluyó actividades diversas, tales como giras de hombres de negocios, acuerdos de colaboración entre los sectores público y privado de ambos países y la apertura de vuelos comerciales desde y hacia nuestro país, entre otros. Durante su gestión, a lo largo de cinco años como cónsula escrita en la representación de México-Houston, puso particular énfasis en el proceso de mejora continua, tanto como en elevar la calidad de los servicios integrales dirigidos a nuestros con nacionales, impulsando la aplicación de nuevas tecnologías. La consolidación del programa del Consulado sobre Ruedas, la apertura del horario vespertino, el arranque del programa para la expedición de actas de nacimiento, así como del registro de nacimientos de personas nacidas en territorio nacional que se encuentran en el extranjero, son sólo algunos de sus principales logros en el área de documentación. También puso en marcha de forma exitosa la ventanilla de atención integral para la mujer y trabajó arduamente en temas de protección preventiva, así como el de pena de muerte, que guardan especial significado en esta representación. en junio de 2019 asumió el cargo de cónsul general en Rale, donde se ha empeñado en estrechar los vínculos con la comunidad mexicana radicada en las Carolinas, impulsando un mayor acercamiento con los líderes comunitarios. En materia de desarrollo comunitario, cabe señalar el fortalecimiento de las ventanillas especializadas en asuntos de salud, educación y atención a la mujer, trabajando de manera muy cercana con organizaciones aliadas estratégicas. Ha puesto especial énfasis en las áreas de servicios, favoreciendo su carácter integral, alentando la innovación y su mejora continua, que son especialmente relevantes frente a las condiciones que ha impuesto la pandemia del COVID-19. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera que nos platicara un poquito acerca del consulado y cuáles son los servicios que ofrece. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Nora, por la presentación. Bueno, yo les quiero contar que el Consulado de México en Rale hace 20 años que se fundó. Precisamente estamos a unos días de nuestro 20 aniversario y el Consulado de Rale se establece en esta ciudad por la necesidad que existe para la atención a la comunidad mexicana, tanto en Carolina del Norte como en Carolina del Sur. El objetivo principal es poder brindar a la comunidad mexicana que radica en esta área sus documentos de identidad, sus documentos para que puedan ellos estar de forma más apropiada en esta jurisdicción. El Consulado de México, aparte de emitir pasaportes, matrículas consulares, registros de nacimiento, ofrece mucho más. Yo les hago una amplia invitación a que nos visiten, a que sigan nuestras redes sociales, porque se van a sorprender de todo lo que podemos hacer y cómo los podemos apoyar. Entonces, tenemos muchos servicios que pueden ustedes acercarse al consulado y empezamos también desde obviamente el registro de los hijos de mexicanos que han nacido en Estados Unidos y que tienen derecho a la doble ciudadanía. Esto significa que ya sea mamá o papá que sean mexicanos pueden transmitir a sus hijos la nacionalidad mexicana y nosotros es un trámite gratuito que hacemos aquí y es importante también que en estos momentos se sumen otras oportunidades porque es mejor tener más opciones para estar mejor preparados. Pero la preparación también implica seguir estudiando, seguir conociendo la historia de México, seguir conociendo la rica cultura que en nuestro país ofrece y seguir también nuestras tradiciones. El consulado también se aboca a todos estos aspectos de educación, cultura, por supuesto la salud y qué mejor en este que hablar ahora de la salud en estos momentos en donde todos debemos de estar conscientes de la situación tan complicada que se ha presentado en este año y que estamos también nosotros, es parte de cada uno de nosotros, seguirnos cuidando, seguir todas las instrucciones que nos da las autoridades para que el virus de COVID-19 no se siga esparciendo. A cada persona que le puede llegar a tocar es diferente la situación, pero no esperemos a que nos sintamos mal. Si usted ha tenido a alguien conocido que está con el virus o si usted siente algún síntoma, por favor hágase la prueba. No espere a que sea usted tenga un mayor malestar. La precaución, y es en lo que trabajamos muchísimo nosotros, es lo principal que debemos nosotros cuidar porque generalmente los mexicanos pues nos sentimos muy bien, estamos alegres, nos sentimos sanos, fuertes, pero nunca hacemos un chequeo previo. No sabemos cómo estamos del azúcar, cómo estamos de la presión, y es importante también que nosotros nos estemos cuidando. Y estas son algunas de las tareas a las que se aboca el consulado diariamente. Entonces, Nora, es ahí cuando nosotros hablamos de proporcionar servicios integrales. Si ustedes vienen al consulado o ya sea que puedan ir al consulado sobre ruedas o al consulado móvil, ustedes van a encontrar una amplia gama de servicios y también van a encontrar personas confiables en las que se pueden acercar. Para eso están los consules encargados y ellos tienen la capacidad de poder orientar a nuestros connacionales en la situación, en cualquier situación. Sí, nosotros hemos tenido muy buena experiencia con ustedes, con los servicios que dan a los ciudadanos mexicanos en casos de emergencia. Yo tuve un caso que fue algo difícil y la verdad es que la colaboración del consulado con nosotros fue maravillosa. Entonces, se agradece mucho esa relación que tienen con nosotros y todos los servicios que a veces no sabemos todo lo que podemos obtener de nuestro consulado, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por compartir eso con nosotros. Y quisiera usted, por favor, decirme cómo pueden los mexicanos acceder a esos servicios, qué es lo que tienen que hacer para llegar hacia ustedes. Bueno, las personas que requieran algún trámite, esto significa renovar pasaporte, sacar pasaporte por primera vez, matrícula, registrar a sus hijos o algún poder notarial. Hay muchas personas que no pueden viajar a México, pero pueden, a través de un poder notarial, darle la facultad a otra persona que está en México para que los ayude, ya sea arreglar algún terreno, recibir escrituras, cuentas del banco. Tienen que hacer una cita a nuestro call center, que quiero aclarar que es un call center que se encuentra en México y que sirve a todos los consulados. El teléfono a donde tienen que hacer una cita es el 187-639-4835. Yo les pido que si no les contestan a la primera, por favor insistan, porque sí van a ser atendidos. Y ahí necesitan, obviamente, una cita. Por la situación que estamos viviendo de la pandemia, Nora, en la sede tenemos medidas de distanciamiento social. Todas las personas que estamos aquí, tenemos una mascarilla, deben ingresar con una mascarilla. Por favor, no vengan acompañados, solamente puede entrar el interesado. Claro que si es un menor o es una persona de la tercera edad o una persona que tiene alguna discapacidad, por supuesto que se permite que vengan acompañados. Y no falten a su cita. Tenemos, abrimos cada semana más de mil citas. Muchas veces las personas pues no vienen. Entonces yo les quiero hacer una invitación de que si usted ya tiene una cita, por favor, aquí lo estamos esperando, no falte a su cita. Entonces esa es una parte en la que todos los trámites que te comenté se tienen que hacer cita. Nosotros también tenemos, contamos con un centro de información y asistencia mexicanos que es conocido como el SIAM. Y esto es para atención a casos de protección. Cuando hablamos de casos de protección significa que tú tengas alguna duda o algún problema migratorio de derechos humanos, penal, administrativo, laboral o familiar. Y el teléfono que tenemos aquí es el 520-623-7874. 520-623-7874. Es un teléfono en Estados Unidos. Ahí te van a escuchar y van a canalizar el requerimiento al consulado y nosotros vamos a entrar en contacto con ti. Esos son también otros de los servicios que tenemos. Por supuesto que si usted entra a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y quiere hacer alguna pregunta, también todas las preguntas las contestamos. Muchas veces dicen, ah, es que yo estuve llamando al consulado y no me atendieron. Yo les quiero decir que en el consulado diariamente se reciben más de 200 personas y muchas veces si usted marca, no podemos atender la llamada porque estamos atendiendo a otro col nacional y no sería correcto estar atendiendo a una persona y estar también contestando por teléfono. Entonces, si usted nos escribe al consulado, por supuesto que lo vamos a atender. Ese es un compromiso que tenemos. Hay que tener un poco de paciencia y persistencia porque sabemos que ustedes están muy ocupados todo el tiempo, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero bueno, tengan la plena seguridad de que los vamos a atender con mucho gusto. Sí. Y quisiera platicarnos también acerca de las ventanillas comunitarias. Sabemos que tiene la ventanilla de salud, de asesoría financiera y de oportunidades educativas. Quisiera describirnos qué son y háblanos un poquito más acerca de ellas, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, Nora. Mira, las ventanillas, así se denominan, pero realmente son unas oficinas, son unos espacios físicos que tenemos aquí en el consulado y donde ofrecemos servicios y recursos para la comunidad. Y estas ventanillas, como bien tú lo mencionaste, es la de salud. Es ahí donde nosotros le podemos informar a la persona que si no tiene seguro lo podemos canalizar a clínicas de bajo costo. Esta ventanilla nos apoya el centro hispano que tiene su centro en Durham, pero aquí van a encontrar información que va a ser muy valiosa de farmacias, de clínicas, de servicios. Inclusive, desde cómo se debe usar la mascarilla, aquí lo estamos haciendo. Cuando entra la gente, aquí hay personas que están de la ventanilla que les toman la temperatura corporal. Hoy mismo te quiero compartir que se están haciendo aquí en el estacionamiento pruebas gratis de COVID y es importante, si tú estás cerca del consulado, por favor ven, hazte la prueba, es gratuita. Y les quiero compartir que estas pruebas son para toda la familia porque hay lugares en que nada más es para mayores de edad. Aquí en el consulado se están haciendo pruebas en el no te tienes que bajar, es en tu carro, te hacen la prueba y es para toda la familia. Entonces vamos a tener también hoy el día 13 de noviembre de 9 a 2 pruebas gratuitas y también en los domingos el 15 y el 22 es hemos estado ya van como unas 10 veces que hacemos pruebas y conscientes también de la temporada. Estamos, vamos a hacer, vamos a tener pruebas, vacunas, vacunas de flu, gratuitas. Disculpa, ¿eso lo tienen nada más en Raleigh? Por ahorita sí. Por ahorita sí lo tenemos nada más en Raleigh. Entonces, bueno, como te digo, la ventanilla de salud te ayuda a que encuentres algún especialista, también no importa la situación migratoria y nosotros te orientamos, te decimos a dónde puedes acudir, con quién puedes acudir y también, como saben, el mes pasado fue, se organizó un programa muy grande que se llama la Semana Binacional de Salud, que realmente fue durante todo octubre para proporcionar servicios. Se dieron el consulado sobre ruedas, estuvo tres semanas en Blufon y allá también se hicieron pruebas gratuitas de COVID. Entonces, a donde vayamos nosotros siempre vamos a estar acompañados de proporcionarle más servicios, siempre y cuando la sede donde estemos no lo permita, porque ahora está, como saben, está limitado el ingreso. Entonces, tenemos que cuidar mucho todo lo de la sana distancia. En relación a la ventanilla de asesoría financiera, pues es cuando nosotros podemos orientarlos a las personas, si ya tienen un pequeño ahorro y quieren comenzar a invertir, a establecer un negocio, nosotros les decimos cómo se puede hacer. Hay muchos talleres, ahora que son virtuales, pues desde la comodidad de su dispositivo, a la hora que gusten, si no es en vivo, queda grabado todo. Pueden estar revisando cuál es la información que nosotros estamos proporcionando y estamos también con otra agencia que es Small Business Development Fund, que nos ofrece información de cómo desde empezar a ahorrar hasta cómo poder invertir. Precisamente esta semana estamos con la semana de educación financiera, y eso es importante porque lo más conveniente también es que tengamos una cuenta en el banco y que sepamos navegar desde nuestro teléfono, desde nuestra computadora, nuestra laptop, nuestra iPad, cómo podemos nosotros manejar nuestras cuentas, nuestras finanzas, y no necesita usted, usted bien sabe que aquí no todo lo puede prácticamente hacer a través vía electrónica, no necesita ir al banco. Entonces los invitamos a participar esta semana, el día, perdón, la próxima semana, el 11 y 12 de febrero a las 6 de la tarde en nuestra página de Facebook. Ahí vamos a tener información de educación financiera para que usted esté más familiarizado. La otra ventanilla, la otra oficina que tenemos se llama ventanilla de orientación educativa, y estamos en colaboración con la Sociedad de Profesionistas Hispanos de Carolina del Norte, y ahí nos dicen qué recursos y qué servicios se ofrecen en las Carolinas y en México, para que si usted, joven, adulto, no terminó sus estudios de primaria, de secundaria, o si usted tiene, que ojalá sea el deseo de todos de continuar una educación superior, le podemos decir cómo lo puede hacer, independientemente de la situación migratoria. Recuerden que la educación es la llave del éxito. Disculpe, quería preguntarle, ¿hay alguna oportunidad de becas para nuestros ciudadanos? Sí, claro. Aquí en Estados Unidos para que accedan a las universidades, es algo bien importante para nosotros, ahorita estamos tratando de impulsar a los jóvenes y darles orientación para que accedan a becas. Sí, claro que, por favor, escríbanos al consulado, con mucho gusto los vamos a orientar, y sí, sí hay becas, hay becas también de posgrado, muy importante, con tantas universidades que hay por aquí, y que en Carolina, Carolina del Sur, también hay universidades importantísimas, y si tú, joven, eres un atleta, te gustan los deportes, te gusta el arte, pues también tienes más oportunidad de conseguir una beca. Recuerden que las becas también, independientemente de la situación financiera que tenga tu familia, también se dan por méritos. Entonces, eso es muy importante y hay que aplicar, hay que aplicar a muchas becas, porque seguro vas a conseguir alguna. Entonces, hay muchas instituciones que proporcionan ayuda y con gusto les podemos orientar. Es importante también esto. Y también les quiero decir que el sábado 14 vamos a tener un evento virtual que se denomina el Día de la Ciencia, porque también hay mucha gente que le gusta la ciencia. Entonces, es valioso que vean, pues van a ver experimentos aquí, se va a explicar qué es la ciencia, vamos a hablar de la ciencia, la tecnología, las matemáticas, la ingeniería. Yo sé que hay mexicanos muy, muy exitosos en estas áreas, inclusive recuerden que hemos tenido premio Nobel de Química y que pues están aquí, estamos con gusto para también incentivarlos a los niños, a los jóvenes, a que piensen también en la ciencia, que estudien ciencia, sería muy agradable. Entonces, los esperamos el día 14 a las 12 del día, con el Día de la Ciencia, vamos a tener también sorpresas, vamos a tener regalos para la gente que participe. Y todos estos talleres que te digo virtuales, obviamente son gratuitos y son muy fáciles de acceder. Sí, súper bien. Muy buen trabajo que están haciendo. Bueno, ahorita ha estado usted mencionando cómo nuestra comunidad ha sido afectada por COVID. Sabemos que los latinos estamos siendo afectados de una manera desproporcional aquí en este país. Y quisiera que usted me platicara acerca de la comunidad mexicana, cómo ha sido afectada la comunidad mexicana. Bueno, todos hemos sido afectados por este virus, ¿no? De alguna forma o de otra. Sí, los hispanos han sido más afectados y obviamente dentro de la comunidad de hispanos, pues los mexicanos somos la mayoría. Desafortunadamente, pues sí, ha también fallecido algunos colnacionales. ¿Y por qué? Porque muchos de nuestros colnacionales son trabajadores esenciales. Están en el campo, están en las procesadoras de alimentos y obviamente ellos están corriendo más riesgo. No todos se pueden quedar en su casa trabajando desde su hogar. Tienen que salir, pero afortunadamente los números están disminuyendo entre los hispanos. Sí. Por favor, siga todas las recomendaciones que dan las autoridades, como ya lo he mencionado. No baje la guardia. Esto no ha terminado. No podemos decir, ya el primero de enero de 2021 ya se acabó y vamos a continuar con nuestra vida normal. No, tenemos que seguir. Use usted, por favor, la mascarilla. Use usted la careta. Espete el distanciamiento social. Estése frecuentemente lavando las manos con agua y con jabón. Cuide también a los más jóvenes, a los pequeños. Muchas veces los niños pueden estar jugando y entran a la casa. Y de todas maneras, aunque esta población, los menores han sido prácticamente no afectados, puede también surgir aquí. Entonces, lave las manos a los niños. Limpie sus zapatos. Y algo muy importante, Nora, es que seguimos los latinos haciendo fiestas. Ya pasó el Día de Muertos y ahora viene Thanksgiving y viene el Día de la Virgen de Guadalupe. Y vienen las vacaciones y queremos estar con nuestros seres queridos. Entonces, tratemos, si vamos a estar, pues usted va a decir, ay, ¿cómo voy a estar con mi familia con la mascarilla? No, bueno, pues es bueno. Es una recomendación porque se está viendo que se está expandiendo el virus precisamente en este tipo de convivios. Así es. Entonces, tratemos, por favor, de mantenernos con todas las precauciones. Sí, y tratar de evitar, o sea, las fiestas no son algo necesario. Entonces, tratemos de evitarlo en la mayor de nuestras posibilidades. Y si llegas a juntarte con alguien de tu familia, simplemente ponte la mascarilla, guarda tu instancia. Son las recomendaciones que tenemos que seguir todos para poder acabar con este problema, ¿verdad? Sí, sí, los exhortamos, los invitamos a que cuiden, por favor, a su familia, a los seres queridos, a sus compañeros de trabajo también. Hay que tener un respeto también y hay que seguirnos cuidando mucho. Así es. Y quisiera usted decirnos, bueno, ya nos ha dicho que han estado haciendo pruebas y que van a seguir haciendo pruebas de COVID. ¿Qué otro tipo de ayuda se ha estado dando por parte del consulado a la población mexicana? Bueno, obviamente hay asesorías legales, gratuitas, todos los días. Si usted no puede venir, si tú estás en Carolina del Sur, con gusto nosotros vamos a proporcionar los teléfonos de nuestros abogados para que de manera gratuita los puedas consultar. Y, bueno, vamos a, obviamente, a seguir con estas pruebas gratuitas. Y saben que también en la página de internet del consulado existe una serie de listas, están listadas las organizaciones que lo pueden ayudar a usted en conseguir también alimentos, en ver dónde hay más pruebas gratuitas en asesorías legales. Por favor, visite la página de internet del consulado. Ahorita se las vamos a proporcionar. Y no sé si tenga Pasos ahí en su lista, pero nosotros tenemos muchos recursos para la comunidad. Visiten también Pasos, por favor. Una organización muy valiosa para Carolina en Carolina del Sur. Es un socio estratégico para nosotros. Y sin este tipo de organizaciones no podríamos hacer lo que pretendemos hacer, ¿no? Queremos agradecer, por supuesto, la disposición de Pasos para que también, como lo dijo Nora, visiten su página. Sí, este, y bueno, quisiera que nos dijera, ¿qué podemos hacer organizaciones como Pasos para ayudarles a ustedes a que la comunidad mexicana, a que la comunidad mexicana tenga mejores servicios? ¿Qué podemos hacer nosotros para apoyar? Bueno, precisamente lo que en este momento estamos haciendo. Abrirnos un espacio para que escuchen de viva voz cuáles son las recomendaciones. Nosotros obviamente siempre les vamos a orientar de forma adecuada y estamos siempre a la disposición. Entonces, las organizaciones como ustedes también que han trabajado tanto durante esta pandemia, pues son apoyos importantísimos para la comunidad. Acérquense a Pasos, consúltenlos, visiten su página y así van a tener información verídica. No se deje engañar. Entonces, por favor, yo le pido también que tenga mucho cuidado cuando usted visita un notario y que le vaya a decir alguna opinión de su situación migratoria. Recuerde que los notarios no tienen que ver nada con los notarios de México. Un notario aquí solamente puede reconocer una firma. Entonces, no se deje engañar, consúltenos, consulte a Pasos, consulte al consulado para que obtenga información verídica de primera mano. Así es. Y nada más quisiera, si nos pudiera compartir por último el teléfono. Bueno, yo sé que ya mencionó varios teléfonos para contactar al consulado, pero ¿dónde ellos pudieran hacer sus citas con el consulado? Sí, cómo no. Es Mexitel 1877-639-4835. Y esto lo vamos a poner en los comentarios de ahí del Facebook para que quede ahí registrado y cualquiera lo pueda obtener más tarde. Le pido que sea paciente. Recuerde que está atendiendo llamadas de todo Estados Unidos, pero seguro usted va a conseguir una cita y seguro lo vamos a ver pronto. Y esperamos que también, pues, para el año 2021 podamos continuar sirviendo más seguido en Carolina del Sur. Crea, por favor, ténganos paciencia. Si el consulado no ha podido ir a Carolina del Sur, es porque las condiciones no lo permiten. Porque también nuestro personal debe de cuidarse. Entonces, es importante, pero por supuesto que siempre estamos a la orden. Sí. No sé si quisiera agregar algo más a usted. Sí, cómo no. Bueno, ahora vamos a hacer un consulado móvil 21 y 22 en Jicori, acá en Carolina del Norte, porque sé que Pasos llega también, no solamente a Carolina del Sur, a muchos lados más. Y vamos a tener al consulado, tenemos el consulado sobre ruedas en Asheville, que no les queda tan lejos a los de Carolina del Sur. Vamos a estar del 16 al 19 en Asheville. Aproveche. Y para cerrar el año vamos a estar en Charlotte. Entonces, también ustedes, si quieren desplazarse desde Carolina del Sur, van a ser muy bien atendidos en el consulado sobre ruedas. Y, bueno, pues aquí estamos esperando para que venga a hacerse la prueba. Si usted tiene un conocido aquí en Carolina del Norte, cerca de Rale, pues dígale, mi consulado está haciendo pruebas hoy gratuitas. Aquí los estamos esperando. Muchas gracias. Y, bueno, sí, yo quiero felicitar la labor de ustedes, mandarle un gran saludo a la comunidad mexicana que está en Carolina del Sur. Y, por favor, no bajemos la guardia. Que de esta situación tenemos que salir fortalecidos. Cuidémonos mucho y cuidemos a los más pequeños y a los mayores también que están en nuestra familia. Le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros. Es un honor tenerla con nosotros el día de hoy. Mucha información muy valiosa. Creo que de esto ha sido mucho de provecho para nuestra comunidad latina. Y, pues, nada más quisiera reiterarle el buen trabajo que ustedes han hecho en la comunidad. Muchas gracias. Gracias, Nora. Y te felicito porque eres una mujer exitosa. Gracias. Qué linda. Felicidades a toda la organización por el trabajo que hace. Muchas gracias. Gracias.